Una menor vive momentos de pánico en Monterrey luego de ser atacada sexualmente justo afuera de su propia casa el sábado por la tarde. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos al noticiero Telemundo Costa Central. El sujeto que abusó de la menor sigue prófugo esta noche. Sandy Santos se encuentra con nosotros en el estudio y nos cuenta los detalles de esta investigación en curso. Sandy. Hola, ¿qué tal? El Departamento de Policía de Monterrey sigue sin dar con el paradero de un sospechoso en el caso de acoso sexual cerca de Pacific Grove. Lo que impacta a la comunidad es que esta no es la primera vez que se reporta dicha actividad en la zona. Aproximadamente a las 7 de la noche, una joven fue forzada por un hombre de al menos 30 años. Esto de acuerdo a las investigaciones por las autoridades de la ciudad de Monterrey. La joven salió a revisar su buzón de correo en el bloque 800 de la calle Lane cuando el hombre la tomó de los brazos fuertemente y comenzó a frotarse contra la víctima. Un familiar salió para encontrarse con la escena cuando el sospechoso huyó a pie. Eso es horrible. Esta es una zona muy segura. No sé qué está pasando. El Departamento de Policía dice que sigue con las investigaciones en este caso. El sospechoso fue descrito como un hombre blanco de aproximadamente 30 años. Usaba jeans desgarrados, con suéter negro y zapatos blancos. El oficial Pincas del Departamento de Policía dice que está tratando de obtener información y hacer solicitudes a los negocios cercanos para revisar las cámaras de vigilancia y saber si el sospechoso se encontraba ahí esperando a la víctima. De acuerdo a los códigos penales por el Estado de California, la agresión sexual es un delito penal. De encontrarse culpable por este cargo, una persona puede ser encarcelado hasta cinco años, recibir una multa de 10 mil dólares y ser fichado como agresor sexual de por vida. Las autoridades reportaron que al menos 50 casos de acoso sexual fueron ocurridos el año pasado y temen que la misma cifra se registre en el transcurso de este año.